Hey Candy Yes man, este es la quince en el manuel Ponirnos toda la vibración, wiki, run wilding Con todo el styling t Yes man, el manuel ponentón DJ Candy Vez pone el son Somos pa' to'a la peña Llamando a to'a la cruz de Venezuela To'a la cruz de Gran Canstyle Que van a ponerte to'a el candle man El manuel le lo dijo Todo el mundo con su mano en el aire Porque vamos a ponerte a la fiesta Y ya es Candy Dread Hey Candy Dread Cargas vinilos Sale tu nombre allá en el cartel Toda una experta Lanzas un ritmo Das to'a la guerra y no das cuartel Es tu destino No das respiro Con una seña te traen un cóctel Das to'a la leña Y solo te pido que la pongas otra vez Hey el DJ Candy Dread Dread, 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 Dread Te da to'a la vibra To'a la música y el play Ella es Candy Dread, 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 Dread No te gusta su style Tú estás seeking a you head, head Es Candy Dread, 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 Dread Cuando ella está pinchando No te dejas de mover El DJ Candy Dread, 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 Dread Te da la vibra buena Desde Venezuela Solo dije pon, pon Sé que es el tuvicio Así que pon, pon Tiembla el edificio Así que pon, 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 ponle Pon la del principio Pon la clase y el estilo Porque tú tienes el don Y dije pon, pon Sé que no es difícil Solo pon, pon Quieren que les hechices Dicen ponle, ponle, pon, ponle Pon otra canción Candy Dread, 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 Dread Pone toda la pasión Póngan ojo al dato Ella tiene buen olfato Cuando lo pone está el control de todos los aparatos Se lleva pa'l agua al gato Con el viejo formato Picha los adelantos Y esa es parte de su trato Con ella nadie está quieto Es como una maratón No cuentas un secreto Y esa noche te entra Platón No busca un sitio estrecho Donde cueste respirar Y ella seguro vendrá a quemar la pista En su diaria cita Ella es Candy Dread Dread, Dread, Dread Te da toda la vibra Toda la música y el bled Ella es Candy Dread, 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 Dread No te gusta su style Yo estoy seeking a you head Ella es Candy Dread, 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 Dread Cuando ella está pinchando No te dejas de mover DJ Candy Dread, 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 Dread Te da la vibra buena Desde Merezuela La buena selectora Trae maletas hinchadas Y nunca trae de casa Las sesiones preparadas Y todos le responden con un grito Y una llama Para que ponga de nuevo Esa canción que le chana Todos pasan de los trapis Y están a cosas sanas Y están todos los papis Buscándose una mamá Olvídate de hoy Porque lo oye mañana Y te da todas las vibes Pa' que no te vayas pa' la cama Ella es Candy Dread, 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 Dread Te da la vibración Toda la música y el flip Es Candy Dread, 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 Dread No te gusta eso está Esto está en seeking a you head Es Candy Dread, 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 Dread Cuando ella está pinchando No te dejas de mover Es Candy Dread, 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 Dread Te da la vibra buena Desde Venezuela Hermano, eres poli, no tuve la vibe Para DJ Candy Dread, 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 Dread Venezuela, Gran Cam Style Hermano, eres lo dijo Ponganle tu a la vibe Toda la llama en el aire Toda la buena onda Sí Woo 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 Tread Eh Tread 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 Tread